Música Él es un gran amigo Es uno de los creo yo, de los primeros músicos internacionales de verdad que tuvo este país Hay muchos pero él es uno de los más importantes Música Él hizo sede en Europa mucho tiempo y él de verdad hizo grandes cosas por la música popular y por el jazz chileno y es como uno de nuestros primeros embajadores importantes que tenemos Con Alfredo nos une un cariño que va más allá del escenario Hay una cosa de empatía personal Yo conozco su historia Lo conozco ya hace mucho tiempo Y bueno, han sido interminables sesiones de compartir y quizás no tanto tocar Lo que más hemos hecho con Alfredo ha sido conversar, reírnos Beber en los bares Bueno, yo agua Agua también porque ninguno de los dos bea alcohol Pero lo que más hemos hecho son conversaciones, tertulias arreglar el mundo aquí en el club de jazz en muchos lugares y hacer una sesión ya en serio donde tuvimos que un poco ponernos de acuerdo elegir un repertorio ver qué vamos a tocar y hacerlo como para la posteridad para mí fue como muy emocionante Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video! Y también un poco rendir un poco el homenaje y no sé, preguntarle Maestro, ¿qué quiere tocar? Entonces más que llevarlo al formato de nuestro grupo elegí el dúo por esto de sellar esta eterna conversación este eterno arreglar el mundo durante tantos años Yo a Alfredo lo conozco hace 15 años Te dije que agregue todos los relativos que se te ocurra ¿Le puse la repetición? No, pero no me la pusiste No, claro, no escribí la repetición Ah, repite aquí así de mol de nuevo Claro Estos compases se tocan dos veces ¿Estamos? Sí, pues creemos ¿A los que vinimos? No, ya, pues creemos ¿O no? ¿Oís sonido, rico? Sí, está bien Le pido Por lao La grăza La grăza La grăza ¡Gracias! 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 Tenemos mucho de libertad de poder improvisar. De hecho fue la única toma que grabamos. Tocamos y bueno quedó y nos fuimos. Entonces fue como captar ese momento de hacer música juntos y fue un único momento. Entonces no sé, para mí fue una experiencia muy emocionante y muy hermosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!